¿Eh? Arte, arte ¡Chúpalo, chúpalo, chúpalo! ¿Tanto está visto? ¿Uno se metió, no? Me lupa, me lupa, acá, acá, acá ¿Tanto? ¡Liberen tu mano! Chupa lo hijo de una ¿Está hueón, Twitter? ¿Qué así? Que hermano, me cago ¡Chúpalo! ¡Ja, ja, ja, ja! Y es un averiente, fe Pero lo chupé